Música Música Para el Ajinto de la Cruz Escribimos Casi porque tu nos cambia Mi corazón No da nada de dolor Yo como a todos Fui décimo Que chinguada roda Para el compañero Álvaro Morales La esposa para Rosalita Los puestos para la pequeña Sherry El saludo de Chávez para mi pequeña Maiko El perdedor, si yo, porque a mí me amó Para el saludo, para el amor de mis amores Para Sonia García Haciendo la oración totalmente vivo Hay los saludo de Chávez para mi carnalito Leo Campo Para Sonia García Para Leo Campo Saluditos carnalitos Ahorita noche, desde la Unión Americana En parte de tus carnalitos DJ Salero Y Leandro Mix, saludos Ahorita luego para mis carnalitos Panamá y Lunde Ahorita luego para Enrique y Juan Ocampo Ahorita luego para Enrique y Juan Ocampo